Sobre las reprogramaciones, hemos venido haciendo reprogramaciones porque la expectativa a nivel nacional era que en julio saliéramos de la pandemia y que en julio estábamos libres. Pues no, pues reprogramamos a julio, agosto y septiembre y otra vez tuvimos que reprogramar. Entonces seguir reprogramando realmente nos afecta mucho, yo creo que ya no es una solución andar reprogramando. ¿Qué pasaría con un próximo cierre, un nuevo cierre? Yo lo he manifestado, mi preocupación en el sentido que Matamoros no está en condiciones como para andar pensando en cierres, pero el cierre definitivo ahorita de Salones yo creo que un porcentaje importante yo creo que cerraría sus puertas definitivamente, ya no habría como sostenerlo. ¿Un cuánto porcentaje? Yo hablo de un 30% que ya yo creo que definitivamente cerrarían sus puertas.